¡Hola, hola, hola compañeros y compañeras de aventuras! ¿Cómo estáis chicos, chicas? Bienvenidas, bienvenidos un día más a un lugar al que regresar con vuestro capitán de aventuras, Ryu Shi. ¿Cómo estáis todos? Bueno, hoy os traigo otro gameplay de Hyperdimension Neptunia 1. Bueno, estoy a punto de acabar el juego, ya tengo a todos los personajes protagonistas, son todos chicas, como ya sabéis. Tendría que ir a este evento para continuar, este evento va a continuar y tengo aquí un par de eventos y un par de cosas, pero ahora os voy a enseñar primero todas las chicas que tenemos. Esta es Noir, mi favorita, mi personaje favorito del juego, no es la protagonista principal, pero es mi personaje favorito. Esta es otro personaje, es Plutia creo que se llamaba. Esta es otro personaje, no me acuerdo del nombre, tanto ella como ella son personajes de DLCs. Esta es Blank, a ver, Blank. Ella es Neptun, la protagonista principal del juego. Aquí está Bert. Esta es Compa. Aquí tenemos a Yves. No me acuerdo del nombre de esta maga, pero es una maga. Este personaje me encanta, no por el hecho de que sea un magnífico personaje, que también lo es, pero me gusta por el hecho de que es un ninja, y ya sabéis que a mí los ninjas, a mí todo lo que sea ninja me encanta. Esta es otra personaje. Aquí tenemos a la siguiente. Muy mola, por cierto. Este es otro personaje. Bueno, los trajes que llevan no son los originales, ¿vale? Como le puedes cambiar trajes y complementos, pues yo he ido poniéndole cositas. Esta se llama Tekken. ¿De qué os suena? Bueno, pues Tekken, del videojuego, ¿sí? Videojuego Tekken. Hace referencia. Como os he dicho en varias oportunidades que he subido este juego, hace muchas referencias a juegos de otras compañías y tal. Está muy bien. Está muy bien porque en muchos momentos sí se entiende bastante bien las referencias. En este, por ejemplo. Este es otro de los personajes. Este es otro personaje de DLC. Este es otro personaje de DLC también. Y este es otro personaje de DLC. Y así ya completamos. Esos son todos los personajes que tenemos. No sé si se pueden conseguir algunos más. Yo creo que no. Creo que estas son todas. Las chicas. Bueno, y una cosa interesante que conseguí hace poco. Es esto. El coliseo. Llevaba un buen tiempo intentando conseguir el coliseo. Y me costó mucho saber cómo se hacía. Cómo se conseguía. Porque hay que conseguir unos objetos para poder crear el coliseo gracias a unos planos. Y tuve que encontrar el plano y tuve que encontrar los objetos. Lo siento. Se me ha caído el micro a la mesa. Es que, bueno. Un día os enseñaré cómo tengo colocado todo. Porque, bueno. El caso. Como podéis ver. Nivel recomendado 900. Creo que es el primer juego que veo en la historia del tiempo que llevo como un jugador. Creo que es el primer videojuego donde el nivel máximo de personaje es 999. Es que es una burrada de nivel. Menos mal que en el coliseo se puede entrenar. Y te da bastante experiencia. Pues ya que estamos. Venga. Vamos a echarle una pelea aquí contra nivel 55. Tengo aquí uno de nivel... ¿Dónde está? ¿Nivel? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señor. ¿Dónde está? Pues no lo veo ahora. Bueno. Ahora no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Este. Tengo este de nivel 60. Nivel 60. Yo tengo más de nivel 60 y aún no he sido capaz de vencerles. Es que este juego... Es dificilillo, ¿eh? Muy mono el anime y todo lo demás. Es aspecto anime y todo lo demás muy mono, ¿vale? Pero es un juego complicado. Es un juego complicado. Y es una cosa que me gusta de los juegos. Los juegos tienen que ser un poco difíciles. No extremadamente. Para mí extremadamente es... Bueno. Puedo probarlo, pero no soy de jugar a extremadamente difícil, pero sí que tienen que ser complicados. Si no, es aburrido. Y este juego, además de tener una historia divertida, una historia bastante interesante, pues es eso. Tiene... Tiene dificultad muy alta en cuanto a combates. A ver, con Plutia vamos a ponernos un poco serio ya. Tiene aquí una habilidad que es muy divertida. A ver, ¿le doy a todas? Sí. Sí. ¿Y por qué no ha caído el osito? El osito ha invocado a un oso alien. Como veis, pues tenemos varios combos que podemos ir haciendo. ¡Ay, pero qué mona y qué sexy! ¡Ay, oh más, qué rica! Bueno, ¿veis? Nivel 71. Y no soy capaz de ganar esos de nivel 60. O sea, que el juego es bastante complicado. Bueno, y más o menos eso es lo que tiene el Coliseo. Como veis, tiene bastante cosa. Y es bastante complicado, ¿eh? Así que nada, chicos. Eso es lo que os quería más o menos enseñar hoy. Quería enseñaros el Coliseo, que vienes un poquito y que ya tengo todas las chicas. Realmente no tengo mucho más que enseñaros. Porque no os quiero enseñar nada de la historia. Porque no os la he enseñado desde un principio. Entonces, tontería. Igual, un día de estos, y en cuanto acabe la serie de Final Fantasy IX, pues veremos a ver qué otra serie salgo al canal. Ya tengo una serie pensada para el canal para cuando acabemos Final Fantasy IX, así que de momento no. Pero ya voy pensando yo cositas. Y ya más tarde, pues ya si hay algún juego de lo que os suba, que diráis, pues quiero que subas la historia completa. Pues la subimos. O la intentamos subir al medio. Pues nada, chicos. Por hoy ya está. Muchas gracias por seguirme. Gracias por estar a mi lado. Por compartir mi canal. No os olvidéis de seguir compartiendo. No os olvidéis de suscribiros a mis redes sociales también. Facebook y Steam, que es lo que uso actualmente. Y muchas gracias. Y hasta la próxima. Un abrazote grande. Chao, 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 chao.